En el Centro de Educación Especial Melania Morales fue realizada la entrega de los paquetes con material deportivo, el cual es un esfuerzo que une voluntades del Ministerio de Educación, Instituto de Deportes y Juventud Sandinista, para promover el deporte en Nicaragua, sobre todo en las escuelas de educación especial. Estas entregas son muy importantes porque nos permite a todos masificar el deporte, promover la promoción del deporte, el deporte con valores, con equidad, con complementariedad. La entrega de este material deportivo representa una muestra de la educación integral que se promueve en Nicaragua, que busca el aprendizaje intelectual de los niños y jóvenes, pero también su desarrollo físico. Porque educarnos no solo es transmitir el conocimiento, educar a los niños también es transmitir herramientas pedagógicas, como el deporte, como los valores, los valores intrínsecos de todo ser humano, la paz, la tolerancia, el respeto y sobre todo ese amor. Ya son más de 12 años en los que se ha realizado la entrega de material deportivo a las escuelas de educación especial para fortalecer la clase de educación física. El material cuenta no solamente de un deporte, hay de atletismo, hay fútbol, hay baloncesto, voleibol, entre otros accesorios que son muy importantes en el porte y aspecto del profesor, como el silbato y el cronómetro. En este evento los niños y niñas de ese centro educativo demostraron sus habilidades, que han desarrollado gracias a la educación gratuita y de calidad que ahí reciben. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.